¿Qué es la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo? En relación a lo que fue el encuentro de la institución con el Intendente de Viedma, Pedro Pesati. Bien, bueno, tenés razón. Hay tanta vorágine en el día a día, tanta información y tanto material que parece que hubiese quedado allá a lo lejos y en la distancia. Pero bueno, vale la pena recalcar que fue un muy buen encuentro, hace aproximadamente 15 días, un poquito más, un día martes, en el cual pudimos charlar y abordar algunas cuestiones que nos tenían como un poco distanciados y plantear esto, ¿no es cierto? Que el sector privado está pasando una situación extremadamente difícil y que necesitamos más que nunca su acompañamiento en algunas cuestiones puntuales. Así que podríamos decir que fue fructífera. Bueno, ¿y acordaron con el Intendente mantener un canal de diálogo directo? Sí, tal cual. Esa fue la premisa. De hecho, pusimos nuestros equipos de trabajo con el pie del acelerador con respecto a los ANR, los aportes no reintegrables, que obviamente la provincia puso a disposición de los municipios y que debían ser trabajados de manera conjunta con las cámaras de comercio de cada localidad. Así que, bueno, se puede decir que en ese sentido vamos avanzando favorablemente. ¿Cuántos, estiman ustedes, comerciantes de la ciudad, estarían en condiciones de acceder a esta posibilidad? Mira, de este listado definitivo casi que tuvimos el día jueves, aproximadamente 120 comercios van a estar recibiendo ese acompañamiento económico. ¿Se pueden conocer cuáles son los requisitos para poder acceder? Sí, las premisas eran básicamente, bueno, obviamente la formalización, constancia de inscripción en ACIP, constancia de ingresos frutos, habilitaciones municipales. Obviamente no libre deuda porque sabemos que nuestras pibes y nuestros comercios están todos con sus números en rojo, así que ese no era un requisito. Y sí que se han tenido sus puertas cerradas o que continúen con las puertas cerradas debido a esta situación de pandemia, de COVID, cuarentena por las que estamos atravesando, ¿no? Se podría mencionar centros de partimiento nocturno, diurno, peloteros, calcitas de fútbol, partimiento infantil, gastronomía, hotelería, productores, centros de estética, entre otros que se han visto perjudicados por esta situación. Digamos que más de un centenar de comercios es un número muy importante para la ciudad que hayan estado cerrados. Sí, muchísimo, tal cual. Y de hecho tenemos otro grupo poblacional que no está contemplado dentro de estas variables, que también de manera inminente va a necesitar ayuda porque son los servicios colaterales a esas actividades principales. Así que, bueno, según tenemos el compromiso de la provincia de seguir colaborando con esta, trabajando en realidad, codo a codo con esta situación tan angustiante que atraviesa el sector privado. ¿Ustedes califican como positivo este acercamiento con la Administración Pesati para poder trabajar en conjunto? Sí, es innegable que tiene que suceder así. Cuando nosotros hacemos observaciones al respecto a los distintos niveles de gobierno, no lo hacemos desde un lugar de crítica hacia una forma de trabajo, sino en función de las necesidades que nuestros sectores atraviesan. Una de las cosas que yo le comentaba al Intendente tiene que ver con esto. Nosotros hoy en la Cámara de Comercio tenemos 18 comisiones que están trabajando súper bien, cada una con una dinámica diferente, vinculada con tecnología, con mujeres, con jóvenes, con cerveceros, turismo. Y cada una de ellas tiene particularidades y necesidades diferentes para ser resueltas. Ya nos van a escuchar que una de las premisas nuestras es la igualdad de condiciones con respecto al Partido de Patagones en el sentido impositivo. Y bueno, esa es una bandera que nuestra Comisión Directiva va a llevar en alza porque consideramos que para que seamos atractivos, para que los comerciantes y las pymes inviertan en la localidad, como mínimo tenemos que tener igualdad de condiciones en la parte impositiva. Y bueno, y eso también fue planteado al Intendente en su oportunidad. Convengamos también, Giselle, que ha cambiado un poco la modalidad institucional de la Cámara de Comercio, que antiguamente era una Comisión Directiva con un conjunto importante de socios. Y hoy a eso hay que sumarle que además de ese conjunto importante de socios y de esta Comisión Directiva, ustedes han adosado distintas comisiones sobre actividades específicas, con lo cual tienen un movimiento de personas pensantes y que definen cuestiones estratégicas para la ciudad de manera interesante. Sí, cada uno de los presidentes tiene una dinámica de liderazgo distinta. En el caso mío siempre digo, no puedo ser especialista en todo, entonces qué mejor que recurrir a quienes sí lo son. Por ejemplo, la Comisión de Gimnasios, que hoy su referente es Ignacio, él la verdad que pone a disposición todos sus conocimientos, su expertis, para que la dinámica y los reclamos que se hagan lleguen directamente al sector que él representa. Han tenido sus puestas cerradas, han tenido que reordenarse, lo mismo nos pasa con la Comisión de Jardines Maternales a cargo de Viviana, o la de Turismo, sin ir más lejos, a cargo de Lili Basile. Entonces, el volumen de actividad que hoy la Cámara de Comercio maneja es muy significativo, por lo cual está bueno que desde los distintos niveles de gobierno se tenga en consideración la experiencia de cada uno de sus referentes. Siendo los temas estrictamente coyunturales, ¿cómo se plantea el Día de la Madre comercialmente en la ciudad? ¿Cómo lo están viendo? Mira, la verdad que es muy difícil en el sentido de lo que es ventas. No estamos al margen de lo que la situación nos viene acompañando, pero sí le ponemos esta mirada positiva que nos caracteriza, y salimos con una campaña, por supuesto, que es la campaña del Día de la Madre, y bueno, ya lo habrán visto en redes, que nuestro equipo, y en las pantallas LED de la ciudad, que nuestro equipo de colaboradores ha diseñado una campaña en la cual dice qué significa mamá para vos y qué significa familia, y entonces la premisa es que nos compartan sus fotos para que nosotros las publiquemos en redes. Muchos comerciantes nos han acercado ofertas, promociones, que también van a ser viralizadas. Nosotros pedimos un permiso de extensión horaria al secretario de Gobierno, Marcos Castro, para que por lo menos a partir de hoy y hasta el día domingo, haya cierta flexibilidad con el tema horario, porque consideramos que pueden llegar a ser tres o cuatro días en donde se incrementen un poquito las ventas en los rubros específicos. Cicel, como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, gracias a vos siempre por acompañar nuestra gestión. Que estés muy bien, hasta pronto. Un beso grande, hasta luego. Muy bien, esto fue presentado por Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones, y por supuesto también por fábrica de pastas artesanales, la visita que está en 25 de mayo, 4.55 de la ciudad de Viedma. Volvemos a estudios.